que no hay de donde agarrar sin muletas y mis manos ganarán lo que puedan escribir, explicar, que rabieta quitarme de una vez y vivir una vida quitarme de una vez y vivir una vida larga y feliz no seguir y morir, lo primero está bien lo segundo viví, y aunque en forma inconsciente no sé cómo sigo aquí es una realidad mi mente inventaba proyectar lo que quiero yo es extraño en tu negación posición fetal en un rincón y aguantar como sea el tirón y lo que más me mola es malo para mí y lo que más me calma es veneno para mí ir a tomar por culo vivir, vivir, vivir dormir el sueño eterno tu aviso recogí y ya no hay donde agarrar y sin muletas mis manos mis manos que van a hacer pues lo que pueda escribir, explicar, que rabieta quitarme de una vez y vivir una vida nada y feliz o seguir y morir lo primero está bien lo segundo viví y aunque en forma inconsciente no sé cómo sigo aquí es una realidad o mi mente inventaba proyectar lo que quiero yo entrar en el negación vio matchnexplash entrar en el negación entrar en el negación entrar en el negación entrar en el negación